2, rápido, 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 3, sin potencia, 4, rápido, 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 5, 6, dale, dale, 7, 8, 9, cambio el compañero, va, 1, 2, 3, estiro el brazo, 4, codo para abajo, 5, para abajo el codo, 6, 7, rápido, 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 8, 9, cambio, va, 1, dale, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, dale, dale, 8, 9, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, vamos, que terminó, 8, 9, nada más.